Bueno, mi nombre es Elías, vivo en Valencia, estudio en el Instituto de Tecnología de Valencia. Bueno, mi talento es el canto, también compongo, también estoy aprendiendo a tocar teclado y bueno, pienso que debería estar porque tengo las cualidades de las que ustedes están buscando. Soy constante y me gusta aprender cada día más.